Buenas semanas para ti. Tenemos, amigas y amigos, más información aquí en Ecuador TV. Antes, vamos a dialogar con Sergio Chacón. Él es candidato a la reelección en la prefectura de Napo por el movimiento País. Esta semana vamos a dialogar con quienes aspiran a ocupar esta dignidad. En el caso de usted, prefecto, ¿cuáles son sus principales planes de trabajo para este nuevo periodo en caso de que los habitantes de su provincia se lo decidan? Buenos días. Sí, buenos días. Quiero agradecer la entrevista y, por supuesto, señalar que nuestro plan de trabajo tiene relación con las competencias que ostentamos como gobierno provincial. Vamos a intensificar el trabajo en el ámbito de vialidad. Vamos a continuar asfaltando nuestros carreteros hacia el sector rural. Vamos también a continuar con el programa que tenemos de fomento a la producción. Queremos pasar de la etapa de ser productores solo de materias primas. Queremos justamente sintonizar con la propuesta gubernamental del cambio de la matriz productiva. Por tanto, necesitamos incursionar en el desarrollo del sector artesanal, del sector industrial, a nivel de pequeña, mediana e industria, que sería la primera fase. Toda vez que en nuestra provincia no tenemos industria hasta el momento, vamos a trabajar mucho en el ámbito del cacao fino de aroma y la producción de chocolates y también los lácteos, que son dos de nuestros principales rubros de producción. Ahora, ¿cómo conectar el tema productividad con el tema vialidad? Usted ya me lo ha mencionado a breves rasgos ambos, pero empecemos por el tema de la vialidad, que es tan importante para la función de las prefecturas hoy en día. Mire, nosotros antes no teníamos ni la red vial primaria, peor la secundaria en buen estado. Con este gobierno hemos terminado la troncal amazónica, se han sustituido los antiguos puentes veile prácticamente en toda la ruta de la troncal amazónica y también hemos avanzado hacia el sector rural. Tenemos hoy la mayor parte de las parroquias, los atractivos turísticos unidos con vías de primer orden y ese trabajo debe continuar. A la par también nosotros no descuidamos del aspecto social. A través de nuestro patronato de atención social prioritaria, hemos venido trabajando con los centros infantiles del Buen Vivir, atendiendo a 3.000 niñas y niños menores de 3 años. Vamos a continuar con ese trabajo. Con los adultos mayores tenemos comedores que aseguran el derecho a la nutrición. Esto lo vamos a extender a todos los cantones de la provincia. Con personas que padecen de alguna discapacidad, igualmente vamos a hacer un trabajo intenso. Al igual que estamos trabajando con mi espacio juvenil en una relación muy formidable con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Perfecto. Y candidato a la vez, ¿cuáles son los principales desafíos para su provincia de aquí a los próximos cuatro años? Tener más trabajo y eso lo vamos a lograr invirtiendo más en el sector productivo. Con el trabajo tenemos ingresos dignos y podemos mejorar 100% la calidad de vida de nuestro pueblo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Ecuador TV. Le agradezco mucho, Néstor. Listo. Muchísimas gracias, Sergio Chacón, quien aspira a la reelección de la prefectura de Napo, aquí en Ecuador TV.